Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando paso a los titulares más importantes de esta jornada. La Junta de Andalucía destinará a la localidad de Ubrique un total de 431,84,59 euros debido al plan para la activación, impulso y recuperación que tiene como objetivo fomentar el empleo dentro del municipio. Por su parte, el Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha mostrado su rechazo hacia la aprobación de los nuevos planes de empleo aire de la Junta de Andalucía. Los socialistas han recalcado que esto supone un recorte dentro de los presupuestos. Vuelve el quinto campus multideporte a la localidad de Bornos para los niños de entre 5 y 14 años. Un campus, al igual que en años anteriores, se va a llevar a cabo durante el mes de julio y con un coste de 20 euros. Casi 450.000 euros será lo que la Junta de Andalucía destinará al municipio ubriqueño. Tras la puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía del nuevo plan para la activación, impulso y recuperación del empleo, 165 millones de euros serán los que se destinarán a la comunidad autónoma andaluza para la creación de 19.000 empleos en colaboración con los ayuntamientos. La provincia de Cádiz recibirá un total de 40 millones de euros y, en concreto, el municipio ubriqueño, 431.804,59. Son casi 500.000 euros y, sin duda, para nosotros es una gran noticia que con este dinero, con estos 431.000 euros, se van a dedicar 100.308 para aquellas personas entre 18 y 29 años. Se van a utilizar 262.719,57 para personas de 30 a 44 años y 67.856,13 euros para personas de 45 a 64. Asimismo, el portavoz de los populares, en Ubrique, ha criticado la gestión realizada por el Gobierno de la Nación, ya que asegura que el dinero que debería ser destinado a Andalucía ha sido entregado a Cataluña. Los mil millones de euros que Pedro Sánchez le va a dar a Cataluña y se los va a quitar a Andalucía. Con esos mil millones de euros que le va a dar a Cataluña y no se los va a dar a Andalucía, con mil millones de euros, imagínense que con 165 millones de euros nos llegan casi 500.000 euros. Con mil millones de euros que llegaran del Gobierno de la Nación, a veces llegan, a ver si llegan ya para 2020 o 2021, con mil millones de euros que se los han quitado a Andalucía y se los han dado a Cataluña, bienvenido sea. Esta nueva iniciativa propulsada por la Junta se trata de contratos de una duración de entre 6 y 8 meses para que los municipios andaluces puedan sacar adelante distintos proyectos de recuperación tras la crisis sanitaria, unos proyectos que van desde el mantenimiento de espacios públicos hasta la atención social, pasando por obras menores y servicios públicos básicos y que dependerán de las necesidades más urgentes que haya a nivel local. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la localidad ubriqueña también ha comentado este nuevo plan. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Ubrique ha explicado cómo se ha realizado la asignación de ese importe dentro de los municipios. Esto pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía con la provincia de Cádiz, de forma que tiene una dotación presupuestaria de 34.192.206 euros, más del 20% del presupuesto total, porque por las circunstancias del empleo en nuestra provincia, con una tasa de desempleo en algunos puntos superiores al resto de provincias de la comunidad autónoma de Andalucía. En concreto, la asignación para el municipio ubriqueño es de 431.804,59 euros. La asignación en cuanto a municipios ha hecho basada sobre todo en criterios de población y en grupos de edad, con un especial presupuesto para los municipios de menos de 3.000 habitantes, para que tengan una dotación presupuestaria suficiente, pero sobre todo hay un criterio de población, porque se trata en este caso de ayudar a las personas que viven en los municipios con unas ayudas y subvenciones a los propios ayuntamientos. El Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha mostrado su rechazo ante estos nuevos planes de empleo. La secretaria general del Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha asegurado que dichos planes de empleo ya venían desarrollándose desde 2014 y lo único que la Junta de Andalucía ha cambiado de ellos ha sido el nombre. Asimismo, asegura que se han recortado en Andalucía más de 100 millones de euros. Un recorte de 100 millones de euros, que si lo trasladamos a la provincia de Cádiz, se traslada en un recorte de 12,6 millones de euros, frente a los 46,8 millones de los planes de empleo anteriores aprobados por el Gobierno Socialista. El Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos acaba de aprobar para la provincia de Cádiz, la provincia que, por desgracia, más desempleo tiene unos planes de empleo con 34,2 millones, es decir, un recorte de 12,6. Asimismo, Carrera ha catalogado de desfachatez el dinero que se destinará a través de esos planes al municipio de Arcos de la Frontera. El Gobierno de Moreno Bonilla se atreva a aprobar unos planes con un recorte del 62% del presupuesto con respecto al plan de empleo anterior. Frente a los casi 2.300.000 euros del plan de empleo anterior, aprobado, como digo, por el Gobierno Socialista, el plan que acaban de aprobar no destina a Arcos ni 900.000 euros, es decir, escasos 857.000 euros. Eso supone un recorte del 62% y lo que es más grave, supone darle la espalda a muchos desempleados y desempleadas de Arcos. Con ese presupuesto, Carrera ha asegurado que serán aproximadamente 90 personas las que podrán ser contratadas. Moreno Bonilla, que es el presidente, que fue el candidato que se presentó a las elecciones como el candidato del empleo. El Partido Popular, además, en campaña, lo saben todos los ciudadanos, prometió un plan de empleo específico para la provincia de Cádiz y un año y medio después, lo único que ha hecho, evidentemente no ha puesto en marcha ningún plan específico y lo único que ha hecho es poner en marcha los planes que ya se venían desarrollando, metiéndole la tijera y recortando en más de 100 millones de euros. Y este mes de julio regresan a la localidad de Bornos los quintos campus multideportes. El mes de julio vuelve a la localidad de Bornos el quinto campus multideporte Villa de Bornos. La delegación de deportes del municipio ya ha abierto las inscripciones para niños de 5 hasta los 14 años. Este año, por la situación en la que nos encontramos de la crisis sanitaria del COVID-19, pues en vez de dos turnos, como se hizo el año pasado, este año van a ser cuatro, de lunes a viernes y con el horario de 10 a 2, con grupos reducidos de 16 niños. El precio de inscripción será de 20 euros, un precio donde se incluye una equipación para cada niño, además de un desayuno cada día. Durante todo el mes, los más pequeños podrán practicar un sinfín de disciplinas para que de esta forma vayan aprendiendo e instruyéndose en el mundo del deporte, un mundo donde se fomenta la cooperación y el compañerismo. Y continuamos en Bornos, donde el equipo de gobierno ha seguido realizando visitas a las obras que se están llevando actualmente dentro de la localidad. Las obras se han finalizado gracias al Plan Invierte de la Diputación de Cádiz, con un presupuesto total de 120.000 euros. La obra consiste fundamentalmente en arreglo de lacerado, también sustitución de algunas farolas que son bastante antiguas. Vamos a mejorar la accesibilidad eliminando algunas barreras arquitectónicas. Vamos a colocar pasos de peatones con adoquines blancos y grises para que de esta manera ahorrar en un futuro en pintura y en trabajos de mantenimiento es algo que venimos haciendo en muchas calles con vistas siempre con las luces largas y con vistas al futuro. El Edil ha pedido paciencia a los vecinos de la localidad, ya que ha recalcado que las obras acaban de empezar. Van a durar el tiempo que necesiten y siempre sabemos que las obras tienen un poco de problema y de incordio, pero se están tomando todas las medidas posibles para que esas molestias sean las menos. Esperemos que se desarrollen pronto, que vayan bien y en los próximos meses podamos disfrutar de unas calles como se merece nuestro pueblo. Poco a poco vamos mejorando calles, poco a poco vamos mejorando nuestra infraestructura y pedimos paciencia a los vecinos de otras calles que todavía no vamos llegando, pero lo vamos metiendo en diferentes proyectos para que este mandato es una prioridad, ir arreglando calles para tener un pueblo hermoso como nos merecemos todos los vecinos de Borno. Y terminamos el informativo de hoy con un vídeo más del doctor Rodríguez Carrión. Un cordial saludo desde el Observatorio y Escuela de Salud Especialistas YAC. Hoy vamos a hablar de la consulta médica por teléfono. La consulta médica se hace con la presencia del paciente al cual se le hacen las preguntas clásicas, que son qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye. Seguidamente el médico lo explora, si hace falta pide algunas pruebas complementarias, como pueden ser una analítica, una radiografía, un electrocardiograma, depende de lo que haya encontrado el médico en la exploración y lo que le haya contado el paciente, con ello hace un diagnóstico y le pone un tratamiento y seguidamente hace la evolución, ver cómo va evolucionando la enfermedad. Esto siempre se hace en presencia del paciente. Pero el seguimiento y otra serie de situaciones pueden requerir que no sea necesaria la presencia del paciente en la consulta. Con ello se ahorra al paciente el trastorno de tener que desplazarse. También supone un menor riesgo para el paciente porque no está en contacto de otras personas que pueden tener enfermedades infecciosas y le pueden contagiar en la sala de espera. Y ello permite también que el médico disponga de más tiempo para explorar a otros o visitar a otros pacientes de forma presencial. Y además se aceleran las consultas y se evita demoras. Estas son las ventajas de la consulta por teléfono, cuando ya digo no es necesario la presencia del paciente porque ya ha sido visto por el médico. También hay circunstancias en que las patologías o los trastornos son de poca entidad, son leves. Y tampoco hace falta una exploración porque ya es conocido de todos la evolución y el tratamiento con un pequeño interrogatorio. El médico puede atender esta consulta de forma telefónica, por ejemplo, en caso de resfriados. El paciente le explica los síntomas, no tienen gravedad o no aparentan gravedad. El médico le pone su tratamiento de forma electrónica y el paciente lo recoge en la farmacia. Si el médico detectara, por lo que le cuenta al paciente, que puede haber algo más que un simple resfriado, pues le dice que vaya a la consulta para explorarlo. Igualmente ocurre con una diarrea sin trastornos generales, sin mal estado general. Hay veces que el vientre se descompone por algo que ha comido, por una emoción, por una serie de circunstancias, pero el estado general es bueno. Y entonces en dos o tres días se corrige el médico con unas indicaciones sobre la dieta y sobre la hidratación y explicándole que si tiene alguna fiebre o alguna molestia general, pues que acude a la consulta. Pero mientras tanto, esas situaciones perfectamente se corrigen por teléfono. Igualmente, modificar un tratamiento según la evolución en personas crónicas especialmente mayores, por ejemplo, hipertensión, diabetes, en donde el paciente hace las determinaciones en su casa, se hace las pruebas del azúcar y las tomas de atención en su casa, y por teléfono se las comunica al médico, y este, según lo que le cuenta, pues mantiene el tratamiento o se lo modifica, o le dice que vaya a la consulta porque necesita otras pruebas que con estas determinaciones no son suficientes. Son situaciones, ya digo, que mejoran mucho la calidad de la consulta. Ahora vamos a ver unos pequeños ejemplos de algunos de los casos que hemos comentado. Hola, buenos días. ¿No es Juan Pérez? Le llamo porque ya tengo el resultado de su analítica para ver cómo va la evolución de su problema de la próstata. Hemos visto que la PSA, la enzima que determina cómo se encuentra su próstata, se ha elevado bastante, y es conveniente que vaya a revisión al urólogo. Bueno, le voy a hacer el volante de derivación, le vamos a pedir cita desde aquí, y ya se lo voy a meter en un sobre cuando la tenga la cita, y a partir de mañana puede usted venir o enviar a alguien que esté autorizado a recogerla. Puede ir a recepción, en el horario habitual de apertura, y la recoge. Vale, hasta otro día. Este es un caso. Vamos a ver ahora otro caso, por ejemplo, de Conchi, que nos llama porque quiere consultar a través del teléfono. Hola, Conchi. Hola. Mira, sí. Vale. El problema de trastorno de la regla, de las molestias que tú tienes cuando te llega la regla, es frecuente en ti. Tú has tomado otras veces paracetamol e ibuprofeno, y te ha ido bien, ¿no? Sí, pues lo va a tomar ahora, ¿eh? Lo va a tomar ahora, por lo demás no tiene otras molestias. Vale. Vale. Vale, pues te lo toma como en otras ocasiones te he indicado. Sigue siendo abundante, ¿verdad? Vale. Sí, ya se te hizo una exploración y no había problemas. Bueno, pues entonces, pero claro, el ser habituado a ti, una regla abundante puede dar lugar a que pierdas hierro y anemia, y que tengas anemia. Te voy a pedir una analítica para ver los glóbulos rojos, para ver el hierro y otras cosas, y te voy a dejar el volante abajo en recepción, y cuando tú puedas, a partir de mañana, pues viene, recoge el análisis, y bueno, la petición de analítica, o puede venir otra persona que tú autorices, y ya cuando yo tenga resultados, te llamo, te digo, si tienes que tomar hierro o tienes que hacer alguna otra actuación. Vale. Adiós, Conchi. Bueno, pues estos han sido, por ejemplo, dos casos perfectamente claros de cómo se puede hacer una consulta por teléfono. Pues nada más. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes, y hasta el próximo día. Y tras esta información, pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este fin de semana contaremos con tiempo cada vez más estable, con cielos prácticamente despejados, y con temperaturas que seguirán en aumento. Además, este sábado, esperamos un índice ultravioleta muy alto en la mayor parte del país, incluso extremo en el archipiélago canario. De cara a las próximas horas, seguiremos bajo la influencia de las altas presiones, con el anticiclón de las Azores potenciándose, y con una baja relativa en el interior peninsular, que dejará algún chubasco residual, pero en general, tiempo estable, con un nuevo aumento de las temperaturas. De momento, este sábado, contaremos con ambiente soleado en la mayor parte del país, con más nubosidad en las Rías Baixas, allí sin descartar alguna gota, y con las primeras nubes de evolución en puntos del nordeste, que ya de cara a la tarde, dejarán chubascos en puntos del Pirineo, sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosos, además de en otros puntos del este de Cataluña. Allí se esperan acumular al menos 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. No se descartan, además, algún chubasco disperso en puntos del sur de la Ibérica y también en Baleares. En el archipiélago canario, allí contaremos con régimen de alisios, con intervalos fuertes, que dejarán más nubosidad al norte de las islas más montañosas, y sin descartar también alguna gota. En cuanto a las temperaturas, este sábado suben en general en la península y en Baleares, dejando valores de 23-25 grados en el Cantábrico, hasta 30 se alcanzarán en la Meseta Norte, 32 en la capital, 35 en Sevilla, 33 en Murcia, 27 en Valencia y en Palma, y en el archipiélago canario, 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, y 25 en las Palmas de Gran Canaria. Calor, por tanto, este sábado en la mitad sur de la península, en el Valle del Guadalquivir, se superarán, como decimos, a los 34-36 grados, pero ya el domingo, con el comienzo del verano astronómico, las temperaturas volverán a subir, sobre todo en puntos del sur y el este, y en el Valle del Guadalquivir, se superarán los 38 grados, y en puntos del Valle del Ebro, los 36 grados. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información, pueden consultarla en nuestra página web. Volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. La Junta de Andalucía destinará a la localidad de Ubrique un total de 431,84,59 euros, debido al plan para la activación, impulso y recuperación, que tiene como objetivo fomentar el empleo dentro del municipio. Por su parte, el Partido Socialista de Arcos de la Frontera ha mostrado su rechazo hacia la aprobación de los nuevos planes de empleo aire de la Junta de Andalucía. Los socialistas han recalcado que esto supone un recorte dentro de los presupuestos. Vuelve el quinto campus multideporte a la localidad de Bornos para los niños de entre 5 y 14 años. Un campus, al igual que en años anteriores, se va a llevar a cabo durante el mes de julio y con un coste de 20 euros. Y esto ha sido todo por hoy. Volveremos el próximo lunes con más información. Que pasen un buen fin de semana.